Navidad, 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 llegó Navidad Hoy vamos a celebrar Ya que Dios ha dado esta oportunidad El año está por terminar Y un año nuevo ya va a empezar Navidad, 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 llegó Navidad La fiesta de fin de año que nunca debemos Navidad, 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 llegó Navidad Con todita la familia, juntos nos vamos a celebrar Vamos todos a celebrar Celebralo Cartagena Celebralo Barranquilla Celebralo Cincelejo Celebralo colonialita Celebrando mis canciones Celebralo con emociones Porque esta Navidad que viene Yo te traje bendiciones Yo te traje bendiciones Si tienes familiar No la dejes sola, ven con ella a celebrar J Music que produce Navidad, Navidad, Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad La fiesta de fin de año que nunca debemos olvidar Vamos todos a celebrar Celebralo Cartagena Celebralo Barranquilla Celebralo Cincelejo Celebralo Colombia linda Celebrando mis canciones Celebralo Cincelejo Celebralo Cincelejo Porque esta Navidad que viene Yo te traje bendiciones José Hernández El Guaya Libardo Lacón El jefe Como este papel Ucance Dice así Brim, Bram Ya Uy Y cuando llegue el 24 todos vamos a celebrar Brim, Bram, Bram, Bram Con la mano en la botella todos vamos a gritar Brim, Bram Ya llegó la Navidad Las 12, 31 todos vamos a celebrar Brim, Bram, Bram, Bram Voy corriendo hasta mi casa a abrazar a mi mamá Brim, Bram, feliz año mamá Uy Y cuando llegue el 24 todos vamos a celebrar Brim, Bram, Bram, Bram Con la mano en la botella todos vamos a gritar Brim, Bram, ya llegó la Navidad Las 12, 31 todos vamos a celebrar Brim, Bram, Bram, Bram Voy corriendo hasta mi casa a abrazar a mi mamá Brim, Bram, feliz año mamá